Bienvenidos a la sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias. El primer comentario que tenemos para todos los televidentes en el día de hoy es, Alcaldía de Valledupar entregó vehículo para control de extranjeros a Migración Colombia. Con la adquisición de vehículos de la pasada administración de Ramírez Subía, hoy el Melo Castro González hizo entrega oficial de una unidad para transporte de miembros de los controles migratorios, lo mismo que para la vigilancia en la ciudad de Valledupar. Se trata de un carro tipo camioneta entregado de manos del alcalde Melo Castro a la entidad que de manera reciente inauguró su centro facilitador de servicios migratorios en la ciudad de Valledupar. Melo Castro González dijo, Con este vehículo nos alegra contribuir al buen desarrollo de la operatividad de migración en la ciudad de Valledupar, en el cual hemos acogido a nuestros hermanos venezolanos que son la mayor población extranjera que hemos recibido. A quienes hoy pedimos el buen comportamiento, señores vecinos del país venezolano, están aquí en Valledupar. Señor mandatario, les pide por favor un buen comportamiento para que entre todos aquí, y hermandados como somos, como hermanos que somos, podamos manejar un buen orden en la ciudad de Valledupar. Por su parte, el director nacional de migración Colombia, lo que es el doctor Juan Francisco Espinosa Palacios, dijo, esta camioneta que hoy nos entrega nos permitirá facilitar nuestros procesos. En Valledupar se acostumbrará a haber migración en las calles. Estaremos presentes y prestos a colaborar siempre de la mano con la policía y las fuerzas militares. Es el primer comentario que tenemos para ustedes, amables televidentes. Haga su comentario y participe con nosotros. Le pregunto, ¿qué opinión le merece a usted la entrega de un vehículo a Migración Colombia en Valledupar? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bien? ¡Qué maravilloso poderlo hacer! Aquí dice José Bernaguerra Gómez, La empresa que llegan a Valledupar quiebran y tienen que irse porque en la ciudad la gente es sin plata, porque no hay empleo, porque no crean las condiciones y llegan industrias grandes con buena oferta laboral y nada que hacer. Así es. No hay confianza para los inversionistas. Entonces, ¿a qué vienen a quebrarse? No hay derecho. Carlos Villamil Montero, buena por Poncho Cerrajería. Claro, Poncho hoy nos patrocinó con nosotros una ancheta. De tantas que han llegado, en la medida que vamos dándolo a conocer, también vamos a dar a conocer a ustedes quiénes son los patrocinadores. Cerrajería Poncho es uno de ellos. Agradecemos de verdad, Poncho, ese querer ayudar a otros en esta Navidad. Mario Ramón de la Osa. Todos sabíamos que de esos bancordes era pura paja. Eso no están ayudando a nadie y esa platica se está perdiendo. Pero me imagino que ya estarán haciendo cuentas a cómo sale cada uno de ellos. Que se vea lo que dijo el alcalde. Yo quiero recordarle, Mario Ramón, el convenio lo hace bancordes con las entidades bancarias. Ese es el juego que hacen. Allí usted va de la alcaldía y él le dice, yo no tengo nada que ver. Váyase a la entidad bancaria y si usted cumple los requisitos que le exige como tal la entidad, recibirá la platica del resto. Olvídese porque no hay nada como hacer cosas como tal. Segundo comentario. Procuraduría absolvió en segunda instancia a Jorge Araujo Ramírez por su elección como contralor de la ciudad de Valledupar. La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en segunda instancia que absolve a Jorge Araujo Ramírez de la sanción que esta misma entidad lo sometió en primera instancia por considerar que se hizo elegir como contralor municipal de Valledupar estando inmerso en una causal de inhabilidad. En su decisión, el Ministerio Público ordena revocar en su integridad la decisión sancionatoria proferida el 3 de diciembre del año 2019 por parte de la Procuraduría Regional del Cesar. Lo mismo que absolver a toda responsabilidad disciplinaria al otrora contralor municipal de Valledupar, Jorge Arturo Araujo Ramírez. Este nuevo fallo de la Procuraduría es firmado por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa Catalina de San Martín Balcázar, Salamanca y tiene como base la queja presentada el 30 de noviembre del año 2018 por el abogado Belisario Jiménez Luquez en contra de los concejales y el contralor de Valledupar. Para el primer fallo, la conducta de Jorge Araujo Ramírez fue considerada como gravísima a título de dolo, dado que supuestamente conocía de su inhabilidad para ejercer el cargo de contralor municipal en Valledupar, toda vez que su hermano era secretario de Educación Departamental y fungía en momento como gobernador encargado. ¿Qué piensa usted, amables televidentes, del pronunciamiento de la Procuraduría a favor de Jorge Araujo Ramírez? ¿Lo hizo a tiempo? ¿Lo hizo tardío? ¿Era lo que debía hacer? ¿A usted no le parece? Haga su comentario, participe en la sección nuestra. Javier Romero Edil, desde el mes de julio, ciudades como Manizales han tenido una rápida recuperación de empleo, hay que imitar lo bueno, totalmente de acuerdo con usted. Ojo, gestión de la administración pasada, el señor astuto, nuestro mandatario, no gestionó nada, dice Carlos Villamil Montero, Rafael Gregorio Lacutir, el mercado satélite aquí en Valledupar fue construido pero ese se quedó muerto. ¿Qué pasa con esa fuente de ingresos? ¿Dónde están esos dineros? Así es, pero aquí el mello y Monsalvo no quieren a Valledupar, ellos solo exprimen, exprimen qué tristeza con nuestro pueblo. Es lo que comentan ustedes como televidentes. Ahora nos vamos al tercer comentario. Se agrava crisis minera en el Cesar, refiriéndose a lo que decía don Rafael, aquí lo tenemos. Se agrava la crisis minera en el Cesar, despidos y acuerdo de salida en Fenoco. Sin duda el año 2020 será recordado como uno de los peores años de la minería en Colombia, principalmente para el sector carbón. Primero el grupo Proveco que pidió la suspensión de operaciones y luego Cerrejón que sufrió una de las huelgas más largas de su historia en nuestro país. Sin contar los mercados internacionales que Cerrejón y los bajos precios del mineral del panorama, dada la situación que se presentó por la pandemia, fue algo que también afectó este sector comercial en cuanto al carbón. A esa crisis económica se sube a la empresa también Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco. A través de un comunicado, su presidente Andrés Soto Velasco señaló que ante los imprevistos del 2020 se vieron obligados a reducir la planta de personal. Desde la empresa aseguraron que el proceso afectó a 98 trabajadores, que es el 18% del total de la misma, de los cuales 35 hicieron acuerdos de salida voluntaria, a 45 se les suspendió el contrato temporalmente y se despidieron 18 personas, que es un poco menos del 4% del total de los trabajadores de la empresa. En total, la empresa cuenta casi con 600 trabajadores. Cabe recordar que Fenoco es la encargada de la administración de la concesión de la vía férrea en el norte de Colombia. Sus labores se centran sobre 226 kilómetros de la línea férrea. Los problemas financieros de la empresa surgieron porque dos de sus dos grandes operadores, como el Grupo Proveco y Colombia Natural Resource, suspendieron actividades. El único que continúa operando es Drummond. Frente a esta situación, el senador de Antonio Sanguino dice, la decisión de la empresa señalando que se trataba de una masacre laboral ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General, hemos radicado sendas denuncias con relación a un despido masivo laboral. ¿Qué está ocurriendo con los trabajadores de la empresa de ferrocarriles del norte? Es la pregunta que se hace el senador de la República, Sanguino, que presta sus servicios como el medio de transporte de carbón que se explota en el departamento de Cesar, señaló Sanguino un poco molesto y cabe razón porque se está haciendo como una manera de una masacre laboral. Cabe recordar que la Agencia Nacional de Minería estudia la petición de suspensión de operaciones de Proveco y Colombia Natural Resource, que significaría la pérdida de más de 5 mil empleos entre directos e indirectos. Don Rafael, usted hacía la anotación respecto a esto, imagínese, 5 mil menos laborando, o sea, 5 mil más en las calles, hágame el favor. ¿Qué piensa usted de la pérdida de empleo en el sector minero? Preocupante. Miguel Tapia dice, malo, gracias a Poncho por esa inquieta, es mía, dice Anfragio Luis Solano, no se vaya a la sintonía. Franz Pacheco Acosta, excelentes productos. Carlos Villamil Montero, ahora se debe pagar una buena suma de dinero por esas controversias de ese fallo. Siempre el que paga es el de los platos rotos. ¿Quién es? El pueblo. Graciela Camacho Orozco dice, buenas noches, señor España. Buenas noches, igualmente para usted. Si tú en las navidades feliz quieres estar, gaseosas win, debes tomar. Oiga, don Tomás, salió usted haciendo versos y prosas. Rafael Gregorio Lacutire, son 600 empleados en cada turno. Son aproximadamente 3 turnos que van a ser ellos donde quedan, en la deriva. Cuarto y último comentario. Un comentario que tiene que ver con lo que piensa hacer el señor gobernador aquí, cerca al Palacio de Gobierno Departamental. Preguntamos, ¿es conveniente construir un centro de la cultura vallenata en situación de pandemia? El diputado Quintín Quintero abrió la polémica sobre las ventajas o desventajas por la construcción de un centro de la cultura vallenata en la ciudad de Valledupar. La preocupación surge ante el anuncio de una obra cultural por 120 mil millones de pesos, la cual genera muchas preguntas. ¿Será que los recursos de la regalía que invertirá el departamento en este tipo de obras corresponde a lo que deben ser prioridades hoy en día? Y no se trata de pretender desconocer a la cultura, dice Quintín Quintero, ni bobo que fuera yo para oponerme de terco a una obra. Se trata de ser sensatos y mirar el comportamiento de las regalías directas. En el Cesar, entre los años 2007 y 2010, el Estado recibió en asignaciones de regalías directas un promedio por año de 348 mil 740 millones de pesos y entre los años 2012 y 2017, un promedio por año de 134 mil 311 millones de pesos. También por asignaciones directas, es decir, hubo un bajonazo, dice él, en cuanto a las cifras. El diputado Quintín Quintero pregunta al gobernador Monsalvo, ¿será que sí vale la pena en estos momentos la viabilización de proyectos como el Centro de la Cultura Vallenata y su priorización y aprobación? Para tal inversión, 120 mil millones. Yo le pregunto al gobernador, dice Quintín Quintero, ¿estará bien planeado y corresponderá a una necesidad el proyecto del Centro de la Cultura Vallenata en estos momentos? Miremos la calidad del agua, refiriéndose a algo de importancia, el diputado Quintín. Considero que temas como el saneamiento básico y agua potable, acueductos y alcantarillados son temas no superados a lo largo del departamento en términos de necesidades, por lo que deben ser de prioridad y no el centro cultural de los 120 mil millones de pesos que piensa hacer. Así como también está la infraestructura vial, son temas que deben revisarse en el departamento y en lo posible agilizarlos con los recursos del Sistema General de Regalías. El Centro General que se piensa hacer de la Cultura Vallenata no es consecuente con la realidad de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas en el Cesar. Las regalías no son para cumplir anhelos de un gobernador ni para cubrir cuotas políticas que se hicieran en campaña. Así lo dio a conocer el diputado Quintín Quintero. No es lo mismo estar pensando en acueducto y alcantarillado o en una infraestructura vial que hacer un centro para cuestiones culturales. Y no es que yo tenga algo en contra de la cultura, pero ya el municipio de Bayupar tiene un escenario que perfectamente puede cumplir con esas multas en las que se invirtieron recursos públicos. Cada cosa tiene su lugar y momento. Como por pocos de 120 mil millones no hay derecho que se invierta en esto. Y hace énfasis a lo siguiente. Hay necesidades como el acueducto de Codasi, que tiene una población de 64 mil 676 habitantes, los cuales presenta que el 5% de la población del Cesar y Bosconia, con 43 mil 326 habitantes, con un 3% de la población de nuestro departamento. A la pregunta de todo esto para cerrar este comentario. ¿Está usted de acuerdo, al igual que el diputado Quintín Quintero, en lo que quiera ser el señor gobernador de invertir 120 mil millones de pesos? ¿Habrá necesidad de eso? Señor Tomás, señor Carlos Villamil, ¿cuál es su concepto referente a este comentario? ¿Dónde están las regalías mineras? ¿Qué camino cogieron? Pregunta Rafael Gregorio Acutir. Y eso es lo que está cuestionando precisamente el señor Quintín. Del 2012 al 2017 entraron mucho dinero. ¿Dónde está señor Franco O' Ayangarita, que fue el gobernador pasado? ¿Tiene que entregar cuenta en qué se invirtieron esos dineros? Son las cosas que pasan cuando no tenemos doliente, pero cuando tenemos doliente como estos dos, las cosas tienen otro sentido. Televidentes del canal JM Televisión. Queremos agradecerles de verdad por conectarse con nosotros, por seguirnos, por apoyarnos y respaldarnos siempre en las emisiones de Noticias JM. Buenas noches, necesitamos empleo, dice Ana Guerrero. Rafael Gregorio, Carlos Villamil, Tomás Alfredo, todos los amigos televidentes, les enviamos desde aquí un fraternal saludo y gracias de verdad por conectarse con nosotros. Hemos llegado al final de una emisión más de nuestro noticiero que se emite todos los días, 6.15 de la tarde de lunes a viernes y los sábados el resumen de los hechos y sucesos que enmarcan la noticia en la semana. Le invitamos a ver nuestro noticiero en el horario de repetición, 9 de la noche, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Todos los días usted tiene una cita con nosotros aquí, 6 y 15, no lo olvide, y los sábados el resumen de las noticias. Desde la bella Valledupar, la capital mundial del vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes que nos permiten día a día llegar allí para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Español Amar, Dios me los bendiga, hasta una nueva oportunidad.